24, tarde. Un conductor ebrio arrasó con una pensionera en Nancagua. El sujeto fue formalizado, quedó en libertad con firma mensual. Los daños a la estación de servicios fueron estimados en 30 millones de pesos. Obispo Evangélico anunció que enviarán carta de disculpas a la Presidenta de la República, esto luego de que el gobierno manifestara su rechazo ante las críticas a los proyectos valóricos que se hicieron en el Tdeo. Huracán Irma se degrada a categoría 1, quedando como tormenta tropical. En Florida generó inundaciones y dejó millones de personas sin electricidad. Y tras su paso por Cuba dejó 10 fallecidos. Mucha atención porque hoy estaremos respondiendo todas las dudas respecto a los incómodos y dolorosos calambres. Por ejemplo, ¿por qué se producen? ¿Sabe usted? Eso en nuestro segmento El Especialista responde. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un conductor chocó contra una pensionera en Nancagua, en la región de O'Higgins. Se estrelló contra los surtidores de combustible y luego se dio a la fuga. Vamos con Rodrigo Bravo que nos informa más. Rodrigo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y todavía algunos se preguntan cómo es posible que esta estación de servicio no haya explosado producto del impacto de este vehículo que perdió el control y que enseguida colisionó con estas cabinas de la estación de servicio. Esto ocurre el sábado a eso de las 8.30 de la mañana. En momentos que el sujeto venía conduciendo este Chevrolet Corsa desde sur a norte por la ruta 90 y enseguida él pierde el control del vehículo. Impacto contra un cerro que hay antes de ingresar a esta estación de servicio y enseguida luego colisiona de frente con las cabinas de benzina de petróleo y que estaban ubicadas en este lugar. No se genera esta explosión como les comentaba y eso se da básicamente por el sistema de seguridad porque las válvulas se cerraron y permitió en definitiva que no expulsara o que no saliera entonces este líquido, esta benzina que se vende en este sector de Nancagua. El hombre se da a la fuga por el centro de la ciudad y enseguida Carabineros lo detiene. Vamos a revisar algunas declaraciones de los testigos de las personas que vieron este accidente ocurrido el pasado sábado. Al costado y en ese momento cuando se da otro trompo me tira el auto encima. Yo en ese instante ya estaba sacando el teléfono y alcancé a grabar algo de la huida del tipo. Bien, esta persona estuvo entonces en el momento en que ocurre el accidente acá en Nancagua en esta estación de servicio y también es testigo de cuando el hombre una vez que impactó con las cabinas de benzina se da a la fuga y enseguida Carabineros lo detiene en el centro. El domingo fue formalizado en el tribunal de Santa Cruz por el delito de conducir bajo la influencia del alcohol. Se habla de que él estaba con cerca de 0,56 grados de alcohol en su sangre, por lo tanto fue formalizado y enseguida el tribunal decidió dejarlo en libertad pero con firma mensual. Vamos a revisar lo que nos dijo el Ministerio Público. Se observó que vestigios de ingesta alcohólica por parte del imputado conductor en este caso del vehículo creo que se procedió a la detención de esta persona. Se le rentó un neumático y por ese motivo perdió control del vehículo y obviamente ante esa situación caminó un par de cuadras más con el vehículo. No es que se haya fugado a otra ciudad o a una situación similar, sencillamente se vio alterado y se presenta inmediatamente una vez que Carabineros va a fiscalizar el vehículo. Si él estaba a una cuadra y media de ahí y esto ocurre, su detención ocurre 15 minutos aproximadamente después del hecho. Bien, él se encuentra entonces en su vivienda cumpliendo esta firma mensual, esta medida cautelar que fue decretada por el tribunal de Santa Cruz y paralelamente la bencinera, como ven a mi espalda, ya está funcionando. Está con total normalidad pero las cabinas están con obviamente los impactos de este accidente. El dueño ya mandó una orden a China para traer nuevas cabinas que tienen un valor cercano a los 30 millones de pesos y que evidentemente quién debería responder sería este hombre que fue formalizado por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol y obviamente eso se va a ir desarrollando más adelante con la etapa de investigación y el juicio oral. Eso es todo lo que vamos a informar y obviamente vamos a estar ampliando nuestra edición central. Que tengan muy buenas tardes. Lo mismo, buenas tardes Rodrigo, muchas gracias. Y vamos a otra información, anoche operativos policiales se registraron en distintos puntos de la región metropolitana en la víspera de este 11 de septiembre. Sí, fue la comuna de San Bernardo la única que registró incidentes leves durante la pasada noche realizándose solo una detención a un peatón por porte ilegal de armas. Durante la noche encapuchados salieron y dispararon cerca de la avenida Colón por lo que Carabineros utilizó carros disuasivos para dispersar a estas personas que estaban manifestándose y realizando disturbios, por ejemplo barricadas y lanzando piedras. A las 12 de la noche se dispersó a los encapuchados, no hubo mayores incidentes de mano de manifestantes que en su mayoría eran jóvenes y menores de edad. También se realizó control de identidad a peatones y se mantuvo a uno con detención durante la víspera de esta importante fecha. Y dos bomberos de una estación de servicio fueron detenidos por personal de la PDI como resultado de una investigación por el delito de clonación de tarjetas bancarias. La detención de los trabajadores de la bencinera fue el resultado de una investigación de dos meses tras una serie de denuncias por parte de clientes y del propio dueño de la estación de servicio. Sí, los delincuentes tenían en su poder una máquina para clonar tarjetas que tras solicitárselas a los clientes que cargaban combustible hacían la clonación de la información del plástico. Ambos detenidos serán puestos a disposición del juzgado de garantía Rancagua por el delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito y débito. Y anoche Informe Especial nos presentó en exclusiva la entrevista a Mauricio Ortega recordemos culpable del caso de Nabila Riffo quien por primera vez aborda en detalle lo ocurrido ese 14 de mayo por lo que está condenado a 18 años de cárcel. Además la investigación del equipo liderado por Paulina de Allende Salazar devela algunos errores que generan dudas en los procedimientos. A continuación les presentamos un compacto de Informe Especial. Todo Chile quiso ver cómo se hacía justicia a Nabila Riffo con la mujer a quien golpearon y sacaron sus ojos en Coyhaique. Todos esperamos el máximo rigor profesional en un juicio oral que duró seis semanas y mantuvo a Chile expectante. La madrugada del 14 de mayo del 2016 en Coyhaique se encontraron junto al cuerpo de Nabila Riffo además de las llaves dos hormigones ensangrentados. Estos últimos debían ser piezas claves para buscar el perfil genético del agresor al menos para intentar confirmar o rechazar la presencia de Mauricio Ortega en el lugar. En la muestra E1.1 se concluyó de que existe coincidencia con el perfil genético de Nabila Riffo y que las contribuciones minoritarias no son útiles para comparación porque son minoritarias. Para un lado dice sí y en el otro lado dice no. Y científicamente aquí lo que se demuestra es que hay exclusiones de material genético de Ortega en el hormigón 1.1. Es decir que él no manipuló las piedras. La intervención de la otra asesora de la vocal que ya conocemos Vivian Bustos aportó mayor confusión a la audiencia. Se incorporaba en esa ocasión la información de que tanto en el polerol como en las muestras de sangre de los dos trozos de hormigón había mezcla de sangre de Nabila Riffo, del imputado. Usted da por sentado que se encontró prueba genética que determina que Mauricio Ortega estuvo en contacto, por ejemplo, con las piedras que se golpeó a Nabila Riffo. Exacto, porque eso también era compatible. Sin embargo, los expertos y la ley dicen lo contrario. Yo me baso en el resultado del informe genético. Para no dejar nada al azar, aquí está el informe de la vocal. Aquí no se señala la presencia genética de Mauricio Ortega en los hormigones. Sus conclusiones como peritos se invalidan si los elementos que se consideran no son los correctos. Sí, las conclusiones se invalidan. Pero donde se gesta una de las mayores interrogantes es sobre qué se hizo o se dejó de hacer respecto del informe pericial de ADN que realizó el servicio médico legal. Aquí se da cuenta, ponga atención, de la existencia de una huella genética encontrada en el cuerpo de Nabila Riffo que corresponde a un hombre desconocido. ¿Cómo se entiende que la defensoría nunca le haya preguntado a Nabila Riffo sobre la identidad del desconocido? Eso tuvo que ver con la estrategia de la defensa para efectos de poder realizar un contrainterrogatorio que era muy difícil. Una pregunta directa de esa naturaleza iba a conllevar necesariamente una negativa. ¿Pudo haber sido un error en la estrategia de esta defensoría? O sea, siempre después de una batalla uno puede descubrir mejores maneras de hacer las cosas. ¿Sigues insistiendo que eres inocente? Por supuesto. Por supuesto, soy inocente. ¿Y por qué habría que creerte? No hubiera ninguna prueba. Pero está el testimonio de tu ex mujer. Quiero quedarme con la grabación cuando escucho diciéndome que yo soy inocente. ¿Cómo entiendes tú? Que no se haya intentado buscar la identidad de ese desconocido que aportó huella genética concreta en Nabila. No entiendo. A mi defensoría le pedí lo mismo. ¿Por qué no lo investigan? Y ellos me decían, no, que la fiscalía no quiere investigar más allá. ¿Por qué crees tú que Nabila jamás mencionó a este desconocido, ni al fiscal, ni en el juicio? Presión de fiscalía. Ella misma lo decía cuando llamaba a los billares. En el sitio del suceso también se acumulan dudas respecto de la calidad del trabajo policial. Faltó levantamiento de células epiteliales. Y es nuevamente el trabajo con los hormigones encontrados en el sitio del suceso y en la casa de Ortega un punto que genera discusión. Nos hicieron pruebas suficientes para establecer la composición de qué estaban hechos. Si yo esta información la acotejo, por ejemplo, con los encontrados en la casa del señor Ortega, puedo dar certeza en un 100% que estamos hablando de un mismo producto. Finalmente el fiscal nos pidió esa avericia. No encontraron vestigios genéticos tuyos en el sitio del suceso. Y tampoco la policía encontró sangre de Nabila en tu casa. ¿Te limpiaste con diluyente las manos para borrar cualquier rastro? No, eso es mentira. ¿Por qué crees tú, si dices que eres inocente, que Nabila pudo haber mentido? Presiones. De ella misma lo dijo, las grabaciones salen. En este momento hay decenas de víctimas como Nabila e imputados como Mauricio, esperando que se haga justicia. A modo de ejemplo, Informe Especial hoy puso una luz de alerta sobre los estándares con los que policías, peritos, defensores y fiscales trabajaron en esta oportunidad. Del rigor profesional de cada uno de ellos depende la aplicación de justicia. En otro tema, esta mañana en el Palacio de la Moneda se conmemoraron 44 años del golpe militar. La ceremonia estuvo también marcada por el Tedeum evangélico, donde hubo, recordemos, fuertes críticas a la agenda valórica de la administración Bachelet. Vamos a los detalles de lo que ha sido esta mañana con Valentina Reyes. Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, se conmemoraron 44 años del golpe militar, pero todo esto, como dicen ustedes, estuvo marcado por lo que ocurrió este domingo en la Catedral Evangélica. Recordemos un poco lo que fue la llegada de la Presidenta Bachelet, donde recibió insultos en su llegada. Personas que estaban afuera de la Catedral, como pueden ver ustedes, le gritaron a la Presidenta Bachelet. Luego se desarrolló la ceremonia de acción de gracias de las iglesias evangélicas, donde además hubo críticas a proyectos de ley, como el matrimonio igualitario, identidad de género, y al ya aprobado despanilización del aborto en tres causales. Las iglesias evangélicas, algunos de sus obispos, además, llamaron a participar en las elecciones de noviembre y a decir basta, según señalaron en este Tedeum. Ahí participó la Presidenta Bachelet, estuvieron presentes sus ministros también, y hubo reacciones a la salida de este Tedeum de rechazo a lo que fueron los insultos a la Presidenta Bachelet en el exterior de la ceremonia. Lo señalaron tanto la Ministra Vocera de Gobierno, como también algunos de los candidatos presidenciales, específicamente Alejandro Guillén y también Carolina Goit. Esta mañana en la radio concierto, uno de los obispos presentes, Emiliano Soto, se refirió a lo que ocurrió con la Presidenta Bachelet, anunció que se enviará una carta de desagravio. De hecho, ayer mismo también el obispo Durán dijo que se iba a enviar una carta explicando si es que hubo molestia. También se reconoció por parte de los obispos que la Presidenta se retiró rápidamente y molesta luego de la ceremonia, y se lo señaló antes de salir de la Catedral Evangélica. Los invito a escuchar lo que dijo esta mañana en radio concierto uno de los obispos que participó en esta ceremonia. Creo que eso provocó un malestar en la Presidenta y, lógicamente, en todos los ministros. Me pareció que no correspondía haberlo hecho de la manera como se hizo, porque de alguna manera se instrumentaliza un evento tan importante como es una ceremonia, un Tedeum. Esperamos también enviar una carta de desagravio a la Presidenta, porque creo que no corresponde atentar contra una institución que es la Presidencia de la República, independiente de la Presidenta Bachelet en esta oportunidad. Porque, en el fondo, nosotros también como institución tenemos que marcar una línea de relación dentro del marco del respeto. Como ya lo señalábamos, esta fue una entrevista a radio concierto. Le agradecemos a ellos también poder obtener estas declaraciones. Y hoy día en el Palacio de la Moneda se conmemoraron los 44 años del golpe, ya lo señalábamos. Y es una ceremonia donde participan las diferentes religiones. Participó el capellán de la Iglesia Evangélica, quien también envió un mensaje a la Presidenta Bachelet. Es el Obispo Cid. Fue aplaudido el Obispo luego de dirigirse a la Presidenta Bachelet. Los invito a revisar ese gesto que le hace a la Presidenta luego de lo que fue este Tedeum evangélico. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos. Digo esto porque se nos enseña a todos los que somos cristianos que todo lo que fluya de nuestros labios debe ser un sinnúmero de elogios y también de amor. Pasando por la persuasión, pasando por muchas etapas de la vida, pero nunca de la condenación. Por lo tanto, sean estas mis palabras para usted particularmente. Ahí estaba el capellán evangélico del Palacio de la Moneda y revisamos lo que fue la ceremonia acá en el Patio de los Cañones. La familia Allende estuvo presente. Primero se reunió una audiencia privada con la Presidenta Bachelet. Y ahí vemos una ofrenda floral que dejó la Presidenta y parte de la familia Allende en los salones del Palacio de la Moneda, en el sillón rojo, en el salón blanco, que tienen simbolismo respecto a lo que fue el 11 de septiembre. Además, el salón que se llamaba Entre Patios, ahora se va a llamar Democracia y Memoria. Es el salón donde se realizan los comités políticos de los días lunes, cambia de nombre para recordar, ha dicho la Presidenta Bachelet, quien además en su discurso llamó al respeto, a pesar de las creencias políticas y religiosas. Dijo que se debe tener respeto y respeto por las instituciones también. Y que la democracia debe ser el camino para solucionar los problemas. Vamos a revisar parte de las palabras de la Presidenta Michelle Bachelet en esta ceremonia de 11 de septiembre. No podemos permitir que las creencias personales, políticas, religiosas o valóricas, nos hagan perder el respeto por los modos de convivencia cívica por el otro o los otros. Las instituciones democráticas de la República sirven para unir al país y no corresponde usarlas como excusa para la división. Quienes no respetan la diversidad de miradas y persisten en la intolerancia, no contribuyen a hacer de Chile una comunidad amigable y civilizada que queremos. Ahí estaba la Presidenta Bachelet, esas palabras también como respuesta a lo que se vivió ayer, donde se retiró, como les decíamos, visiblemente molesta de la Catedral Evangélica. Comentar que como parte de esta ceremonia, antes que la Presidenta hable, las presentes en el patio de las coñones la aplaudieron de pie previo a sus palabras. Y volviendo también a las medidas que anunció la Presidenta Bachelet como parte de esta conmemoración del 11 de septiembre, la mandataria anunció que dará discusión inmediata a levantar el secreto de la Comisión Vález. Vamos a escuchar lo que dijo respecto a este tema la Presidenta Bachelet. Porque el conocimiento de la verdad es anterior a cualquier otro proceso para el reencuentro en una patria aún fracturada por estos hechos. Y no en todos los casos, los familiares de las víctimas han accedido siquiera al mínimo lujo de la verdad para hacer su duelo. Y esta es una deuda pendiente que queremos ir saldando con las herramientas de las que disponemos como Estado. Por eso esta semana dotaremos de discusión inmediata el proyecto que levanta el secreto sobre los antecedentes aportados a la Comisión Vález 1. Ahí está parte de las medidas que anunció la Presidenta Bachelet. Dijo que es importante mantener la memoria, que por eso también se restablecerán las clases de educación cívica como parte de esta conmemoración del 11 de septiembre. Hubo reacciones también a lo que ocurrió ayer en la Catedral Evangélica, rechazo a los insultos que recibió la Presidenta Bachelet. Y también hubo reacciones ante este anuncio de la Presidenta de levantar el secreto de la Comisión Vález. Esto tiene que debatirse en el Congreso, ingresa con comisión inmediata entonces. Por lo tanto hay que ver qué pasa con esa propuesta de la moneda. Muy bien, Valentina, muchísimas gracias. La vamos a seguir muy de cerca, por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Y siempre en esta jornada conmemorativa de este 11 de septiembre se dio lugar a diversas actividades. Una de ellas es la que se realizó en Morandé 80, a un costado del Palacio de la Moneda. Vamos con Viviana Martínez que nos entrega los detalles. Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, durante toda esta jornada, particularmente concentrado en horas de esta mañana, se han rendido diversos homenajes con motivo de este nuevo aniversario del 11 de septiembre. A mis espaldas se les comenzamos a mostrar de inmediato junto a Juan Pablo Amigo, está la emblemática puerta de Morandé 80, puerta del Palacio de la Moneda que da hacia esta calle y por donde el 11 de septiembre del 73 salieron los restos del presidente Salvador Allende. Es por eso, por ese hecho histórico, es verdad que diferentes agrupaciones han llegado a rendir homenaje, a dejar una ofrenda floral entre ellos, por ejemplo, los familiares de detenidos desaparecidos, también la CUT, las juventudes comunistas, entre otros. Conversamos con la vocera de los familiares de detenidos desaparecidos, Lorena Pizarro, quien señaló que lo que ellos querían hacer con este gesto era hacer un llamado de atención, que no se olvide lo ocurrido para que no vuelva a suceder y, por supuesto, verdad y justicia. Ella decía, es lo que se busca cuando ya han pasado 44 años desde el golpe de Estado. Le preguntamos por temas de contingencia como el eventual cierre del penal de Punta Peuco y también de la reunión que ella misma confirmó se va a tener con el ministro de Justicia el próximo jueves, donde se van a tratar esta y otras materias. Revisamos esas declaraciones. La necesidad de hacer verdad y justicia tiene que ver con el país que construimos. La necesidad de hacernos cargo de lo que fueron los 17 años de la dictadura cívico-militar. El llamado que se hace al gobierno y que se hace a todos los poderes del Estado es el término de impunidad, no más la relativización del terrorismo de Estado, no más impunidad en Chile. Con el ministro de Justicia nos vamos a reunir el jueves a las 5 de la tarde porque lo que le señalamos al ministro de Justicia es que no estamos dispuestos a seguir escuchando que hay tanta angustia de parte del gobierno por lo que está ocurriendo y no se toman medidas. Bien, eso es lo que ocurrió durante toda esta mañana, pero como les comentaba previamente nuestra compañera Valentina Reyes desde el Palacio de la Moneda, la Presidenta de la República también encabezó diversos homenajes con motivo de esta conmemoración del 11 de septiembre. La Presidenta salió desde el Palacio de Gobierno hasta la Plaza de la Constitución. Comenzamos a revisar esas imágenes y también dejó ofrendas florales. No solo al monumento, a la estatua que está levantada de Salvador Allende en la Plaza de la Constitución que está ahí en la esquina de Morandé con calle Moneda, sino que también dejó flores en una obra plástica que se montó ahí en plena plaza, un lienzo que tenía algunas palabras que fueron parte del discurso de Allende cuando se dirigió por radio a los chilenos mientras estaba ocurriendo este golpe de Estado. Estuvo acompañada en ese momento por la diputada Maya Fernández y también por la senadora Isabel Allende Familiares, por supuesto, del fallecido Presidente de la República, también por el Presidente del Partido Socialista y por algunos de sus ministros como el Canciller Heraldo Muñoz, la Ministra de Cernán, Claudia Pascual y también el Ministro de Desarrollo Social, Marco Barras. Aparte de los homenajes entonces que han tenido lugar durante toda esta jornada las inmediaciones del Palacio de la Moneda en las afueras de la Puerta de Morandé 80, emblemática como yo les contaba y también en el Monumento Salvador Allende en la Plaza de la Constitución. Con esa información nos despedimos. Que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes Viviana. Gracias por la información. Y un trágico deslace. Tuvo un accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte a la altura de la Cuesta Chaca, en Arica. El hecho que cobró la vida del conductor de un camión de carga sucedió cerca de las 9.30 de esta mañana cuando por motivos que aún se investigan, el chofer que viajaba con rumbo a Antofagasta perdió el control y terminó volcándose. Como resultado de este accidente, la cabina del vehículo que transportaba metales se incendió provocando la muerte de su conductor identificado como Israel Antonio Muñoz Muñoz, de 72 años. Al lugar acudieron voluntarios de bomberos de Arica. Escuchemos. Llegando al lugar se encontraron con un volcamiento de un camión con fuego en el vehículo. Los primeros procedimientos que se realizaron fueron la extinción del fuego, ya que ya habían, por parte de carabineros, habían percatado ya que el conductor había fallecido en el lugar. Un camión que se trasladaba con dirección hacia el sur, se sale de la calzada, accede a un desnivel adyacente y lugar donde vuelca. Luego de ello el camión se incendia y resulta fallecido su conductor, una persona de sexo masculino de 72 años de edad. Jornada en que se están verificando los daños que causó este huracán Irma y por supuesto las cifras que va dejando atrás de sí, está con nosotros ya Soledad Agüero que nos trae la información internacional. Soledad Agüero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Soledad. Buenas tardes. El huracán Irma ya se degradó a tormenta tropical. En estos momentos presenta vientos de cerca de 118 kilómetros por hora. Ya debilitado, ha seguido avanzando por Florida durante esta formada. Ahora sigue avanzando también al estado de Georgia, donde se espera que llegue en las próximas horas el fin de semana. Sabemos que ya se había decretado estado de emergencia en ese estado como parte de los preparativos. Y ahora que ya bajó su intensidad, ya se empieza a observar con más claridad la magnitud de los daños. Después de su paso por Florida, se estima que son alrededor de 100 mil millones de dólares lo que cuesta reparar los daños que dejó Irma. Y eso llevó también al presidente Donald Trump a declarar estado de catástrofe natural para desbloquear de esa manera los fondos y también permitir que llegue ayuda federal. En estos momentos hay más de 6 millones de hogares y negocios en Florida que están todavía sin luz. Y en gran parte de las ciudades de ese estado todavía rige el toque de queda durante la noche para evitar que la gente se pueda poner en peligro al salir y también porque, como revisamos ayer, se han producido algunos saqueos. Eso en Florida. Revisemos ahora el último balance que se ha hecho tras el paso de Irma por Cuba, donde el fin de semana no conocíamos cifras de víctimas fatales. Pero ahora la defensa civil cubana indicó que son al menos 10 los fallecidos después de que Irma tocara la isla como un huracán de categoría 5 en esa oportunidad. Irma, que es además el huracán que más muertos ha provocado en Cuba después de los huracanes Denis y Sandy. Y el presidente Raúl Castro en una publicación en el diario Granma dijo que estos han sido días muy duros para los cubanos con daños que son muy difíciles de cuantificar. La situación todavía no se ha normalizado. Todavía hay varias zonas que están sin energía y, como vemos en las imágenes, se formaron olas de hasta 9 metros de altura que entraron hacia la avenida del Malecón de La Habana y son inundaciones que van a demorar varios días en poder drenarse. Ya se espera que a partir de este lunes comiencen a bajar los efectos de la tormenta en Cuba. También hay nuevos balances en México donde se elevó a 96 el número de muertos por el terremoto 8.2 que sacudió al país durante la noche del jueves y que, como sabemos, fue el más potente en ese país en un siglo. Gran parte de las víctimas son del estado de Oaxaca, lugar donde este lunes continúan las labores de búsqueda de víctimas, también de remoción de escombros y se va a seguir distribuyendo ayuda en las zonas afectadas. El presidente Enrique Peña Nieto nuevamente va a ir este lunes a la zona para supervisar parte de esas tareas y reconocieron, sin embargo, las autoridades que la distribución de esa ayuda está siendo muy complicada porque en los estados más afectados, como es el caso de Oaxaca o de Chiapas, son zonas montañosas a las cuales les ha sido muy difícil acceder. Vamos ahora a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump encabezó un minuto de silencio en la Casa Blanca por las más de 3.000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, en un día donde se cumplen 16 años de esos ataques. Y este es además el primer 11 de septiembre de Donald Trump como presidente. Fue un minuto de silencio que se realizó en las mismas horas donde los aviones impactaron las torres. Y luego, como veíamos en la imagen, Trump fue junto a su esposa Melania a una ceremonia en el Pentágono. Y como todos los años, en Nueva York también se llevó a cabo una ceremonia ahí en el memorial del 11 de septiembre, donde los familiares de las víctimas se reúnen cada año a leer los nombres de los fallecidos en estos atentados. Y seguimos ahora en Barcelona, donde más de 400.000 personas se reunieron en la sexta manifestación para apoyar el referéndum que convocaron las autoridades de Cataluña para este 1 de octubre, donde buscan aprobar la independencia de Cataluña. Este es un día que se conoce como la Viada, que es el Día de Cataluña, y aprovecharon justamente esta fecha para realizar esta movilización. Hay que recordar que las autoridades regionales catalanas habían votado la semana pasada a favor de realizar ese referéndum, pero el Tribunal Constitucional y el presidente Mariano Rajoy insisten que esa votación no va a ser válida. De hecho, la Fiscalía Española se querelló contra todo el gobierno regional y ordenaron incautar el material que se pueda utilizar en esta consulta. Sin embargo, en esta marcha, antes de esta marcha, el presidente regional, Carles Puigdemont, había declarado que no hay poder suficiente que impida el deseo de los catalanes de poder votar. Y este domingo, el Papa Francisco finalizó su gira por Colombia, que fue una visita que estuvo marcada por el mensaje de paz que intentó transmitir, pero también terminó algo lesionado porque terminó con una herida en sus ojos. Eso fue cuando iba circulando ahí en el Papa Móvil, en el momento donde tuvo que frenar y se golpeó contra el vidrio del Papa Móvil y eso le provocó un corte en su ceja izquierda, también un moretón en el ojo, pero él de todas formas se pegó fuerte. Se fue con el ojo morado. Se fue con el pómulo bien fuerte y como tú decías, un corte en la ceja y se pegó en el pilar, en el marco del vidrio. Entonces, va a haber que revisar eso porque claro, como van en caravana, muy cerca de otros autos, ahí está, ahí tiene la lesión, si se pegó bien fuerte. Y si se fijan en su... El pómulo, justo aquí el pómulo tiene... Y tiene sangre también. Sí. Y resulta como van en un caravana muy apretado, claro, es muy probable que pase esto porque de pronto, como la gente se atraviesa, tienen que hacer frenadas rápidas de emergencia y le puede ocurrir. Él es una persona que tiene sus años, no tiene una reacción muy rápida, va desconcentrado, va mirando a la gente. Y sabes qué, además que recordemos que se cuestionó un montón el papá móvil que tiene solamente una baranda donde él va firmado con una mano, con la otra, va saludando a la gente, ahí lo vemos justamente. Tiene muy poco apoyo. Entonces, claro, 80 años, bueno, yo creo que cualquiera de nosotros con una frenada, ¿quién no se ha pegado contra el vidrio en alguna ocasión? Además que va pendiente la gente, entonces lo pilló absolutamente desprevenido. Sí, él ante la prensa, que después obviamente le preguntó por este incidente, claro, le bajó el perfil, se lo tomó con humor, dijeron a esos cercanos que estaba bien, que lo habían atendido, en una visita donde él además aprovechó de abogar por la paz. En Venezuela pidió que se rechace todo tipo de violencia en la vida política y que se encuentre una solución a una crisis que, en sus palabras, afecta a todos. En total fueron cinco días de visita donde estuvo en cuatro ciudades colombianas y más de cuatro millones y medio de fieles se movilizaron junto a él, además un contexto histórico especial dentro de Colombia donde él aprovechó de apoyar los acuerdos de paz que alcanzaron el gobierno con la guerrilla de la FARC. Y vamos a finalizar ahora en Japón donde los pasajeros de este tren que estamos viendo fueron recibidos por gatos. Todo esto es parte de una iniciativa que está impulsando una ONG de ese país donde quieren crear conciencia entre las personas de la importancia de dar cuidado a los gatos callejeros. Ahí vemos alrededor de cerca de 30 gatos que se desplazaron por el tren y muchos pasajeros aprovecharon, como vemos, de jugar con ellos. La ONG, en conjunto con la compañía ferroviaria de este tren, fueron los organizadores de esta instancia donde la idea es eliminar a los gatos callejeros a través de la adopción. Son esfuerzos que parecen estar dando resultados porque el número de gatos callejeros en Japón ha bajado en un 70% en los últimos 12 años a pesar de que los perros siguen siendo más populares, pero la población de felinos en las casas japonesas está en alza en el último tiempo. Dos preguntas, Sole. Una, ¿esto era todo el tren? Todo el tren, claro. ¿Cuán largo era el viaje? Ahí me pillan. Me muero de la alergia, o sea, llego con los ojos saltones después de ese viaje. No, lo otro que me llamó la atención, de verdad, ahora hablando en serio, el suelo que limpio. Están todos sentados en el piso junto con los gatos y pensemos en un tren, un transporte público, digamos, donde el suelo debía estar bastante más sucio, pero mira, en calcetines mucha gente. Pero sabemos también que en Japón es muy común que haya, más allá de trenes y estancias y como cafés y restaurant donde los amos pueden ir con sus mascotas, no solo gatos, también hemos visto todo tipo de animales que han sido parte de este tipo de instancias. Oye, pero el pongo era en realidad pulcra del tren. O sea, entiéndeme. Ahora, a ver cómo terminó después del día. Es verdad. Para el gato. Sí. Ya suelo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a cambiar absolutamente de tema. Volvemos a nuestro país. Dos personas muertas dejó un accidente de tránsito ocurrido en Quillón. Esto es la región del Bío Bío. Sí, un camión impactó frontalmente un bus con 42 pasajeros cuyo destino era Chillán. Rodrigo Guzmán nos informa. Rodrigo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? No son muy buenas las noticias porque tienen que ver con este lamentable accidente ocurrido en la ruta 148. Esta que une las comunas de Quillón y también Bull. Fue eso de las 9 y media de esta mañana cuando un bus rural se dirigía desde el terminal de buses hasta el sector del terminal de Quillón a bordo 42 personas cuando de pronto avanzada este trayecto en el kilómetro 5 aproximadamente es impactado por un camión 3 cuartos marca Hyundai donde a bordo iban dos personas. Ellas fueron identificadas como Ninja San Martín Gutiérrez bombero de la sexta compañía de Chillán y Ricardo San Martín Vargas según lo que nos informa fuera de micrófono carabineros aparentemente el parentesco entre ambos habría sido padre e hijo quienes lamentablemente pierden la vida producto de este fuerte impacto. Estuvimos en el momento exacto cuando los heridos iban a ser trasladados hasta diferentes centros asistenciales de Quillón de Búnez y también de Chillán pasemos a revisar lo que nos dijeron. No lo supimos del cuente yo iba como a la mitad del bus así que no sentí cuando la gente gritaba nada más yo me golpeé en el asiento y no salía mucha sangre. Yo venía a sentarla ahí atrás del chofer y no sentí el puro golpe no más y nada más y no supe qué es lo que pasó y nada cuando nos bajamos y vimos en la camioneta metía abajo del... Un bus interprovincial que con más de 40 pasajeros colisiona al parecer frontalmente con una camioneta H100 marca Hyundai que al parecer según se está investigando habría realizado una maniobra de adelantamiento. Estamos barajando también la eventual encargo que tiene el vehículo de carga menor por robo desde la ciudad de Santiago estamos verificando si aún sigue vigente o fue una roda administrativa que mantenga este encargo pero en la especie es que tenemos bastante cantidad de personas lesionadas y estamos a la espera cierto de recuperar los cuerpos del vehículo menor para poder habilitar lo más prontamente posible esta vía. Bueno y teníamos el relato bastante estremecedor de parte de quienes estaban a bordo de este bus rural que se dirigía a Quillón que no pudo llegar a destino 42 personas que fueron derivadas hasta diferentes centros asistenciales afortunadamente con lesiones de carácter menor respecto de las circunstancias en las cuales ocurre este accidente esto va a ser investigado por supuesto por parte de carabineros de la CIED que en este momento se encuentran periciando el lugar respecto del camión tres cuartos según lo que nos indican fuentes de carabineros este camión estaría con encargo vigente por robo situación que habrá por supuesto que investigar dado que el sistema hay que actualizarlo y esto se actualiza día a día por lo menos es lo que se nos indica el tránsito se ha mantenido interrumpido producto de las pericias que se realizan a esta hora para determinar cuáles fueron entonces las circunstancias en las cuales se produjo este accidente hay que recordar que esta ruta es bastante peligrosa ¿por qué? porque estamos hablando de una ruta bastante sinuosa con hartos baches y con curvas bastante pronunciadas situación que por supuesto nosotros estaremos ahondando en la próxima edición de 24 horas muy buenas tardes muy buenas tardes Rodrigo ¿tiene planes ya para el 18? si todo el mundo algo va a hacer Don Iván Torres cuéntenos ¿qué podemos hacer para el 18? ¿tenemos buen tiempo o no? para Sao da lo mismo eso yo no llueve siempre se hace de verdad de verdad no va a prevencionar buen tiempo parece que va a estar bien bueno y hasta bastante en el sur desde la región del Bío Bío hacia el norte incluyendo nuestro amigo Darika obviamente buen tiempo muy estable seco hasta el 18 hasta el 18 el 19 se va a anular en Santiago ni siquiera anular va a estar parcial pero existe una posibilidad de chubascos el día 19 en la tarde si en la región del Bío Bío desde el Bío Bío hacia el sur ese mismo día el 19 con precipitación en la tarde la Araucanía los ríos los lados y hay 6 antes del 19 para el sur pero para el sur tampoco nada antes del 19 nada estoy hablando desde el día 16 hasta el día 18 que son los días principales de la fiesta porque lluvia vamos a tener entremedio acá esta semana en la zona sur pero lo más importante desde el día 16 incluso algunas regiones desde el día 15 hasta el 18 sin lluvia y se restablece las altas presiones y el buen tiempo y las altas temperaturas acá en la capital también porque hoy todo esto parejo para la costa y el interior la costa y el interior sí buen tiempo la costa no sabemos si hay vaguada costera porque tienen ciclos muy cortos claro pero por lo menos lluvias no hay ya perfecto y ahora puntualmente está bastante fría la jornada tenemos apenas 11 grados y 7 décimas pero baja y sube yo creo que vamos a dar entre 13 y 14 no más que eso y el cielo siempre nublado más alta la temperatura en Curacayiqui ya tiene más de 13 grados más bajito también San José de Maipo tiene un poquito más de 12 veamos detalles para los próximos días mañana continúan las nubes en la capital el cielo nublado con extrema de 16 y 16 vamos a ver esta tarde cuál es la cobertura nubosa por si baja un grado pero el día de miércoles con 14 grados es probable que se registren goterones por la nubosidad que va a estar presente ese día que es de mayor desarrollo que la de hoy por lo tanto pueden caer goterones sí hay lluvias desde el Bío Bío hacia el sur el día jueves viernes y sábado tempaturas máximas a la alza y van subiendo sí las mínimas se mantienen sí un poco bajas pero son de madrugada y además que va a estar y me puede decir no pida tanto si es septiembre también todavía no es eso todavía estamos en invierno la madera llega el 22 el 22 sí pero mira justo el fin de semana se mejora todo sí sí por eso no estuvo con lluvia todo el resto de la noche sí estamos concentrados está todo organizado felicitaciones hasta mañana Iván gracias Iván bien vamos a otro tema así es es quizás la grumete más joven de la armada a sus eternos dos meses la perrita Estela comparte labores con una tripulación de Arica que disfruta de sus andanzas claro la entrenan como un miembro más del cuerpo y la siguiente es su historia ella es Estela con solo dos meses de vida es la tripulante más joven de la armada ostentando el cargo de marinero primero su labor es fundamental para sus compañeros de cubierta en la lancha LGS 1615 de Arica la inquietud nace a raíz de la misma votación en el interés de tener una mascota a bordo que nos acompañe y que obviamente sea un factor de bienestar para la votación Estela es valiente pese a su poca experiencia no duda en embarcarse hocico y orejas al viento vigila la costa mientras sus compañeros fiscalizan las embarcaciones que arriban al puerto acá en el norte es bien movido esta zona para navegar y la verdad que se ha comportado de una manera ejemplar nunca ha presentado un síntoma mareo ni siquiera recién llegada al parecer Estelita nació para la vida del mar aunque no todo es juego y a la fiesta del perro se baja con nosotros durante nuestras fiscalizaciones que hacemos acá rutinaria en el norte lo que para ella es entretención para sus compañeros es parte de su entrenamiento de seguir con este ritmo de trabajo algún día podrá alcanzar el grado de cabo segundo antes debe mejorar su conducta y aprender a obedecer órdenes porque como todo marino tiene su propia hoja de vida con su respectiva fotografía su nombre ahí está la firma con su patita ahí se le colocó su patita en el tampón ahí firmó la estela sus datos y está corroborando que está todo correcto en el interior encontramos la hoja de vida por ejemplo ahí encontramos la falta que se comió el calcetín del comandante y además que ella ha participado en un reportaje para la dirección de comunicaciones de la armada y la última y más grave de todas es que ella tiene un sector autorizado donde puede ir al baño y entonces lo que hizo hizo pipí en un sector no autorizado y por lo tanto también fue sancionada por eso pero esta marinero de a poco va aprendiendo y sin la autorización de su oficial se niega a dar declaración siguiendo la huella de Prat Serrano Requelme y Aldea entre otros Estelita hace una larga lista de quienes han resguardado la larga costa nacional una tripulante singular que con sus cuatro patas y la energía incansable de un cachorro llegó a alegrar la vida de doce marinos Ejemplo, ¿ah? Esa es disciplina Por supuesto Oiga, ¿usted tiene alguna vez un despertar así como abrupto que además no lo deja seguir durmiendo como por ejemplo por un calambre La técnica esa de bajar el pie a lo frío A lo frío o contra la pared O contra la pared Oye, vamos a la pausa y al regreso nos vas a tener respuestas de esto Detalles ¿Cómo prevenirlo? ¿Somos las mujeres más propensas a tenerlos o no? Eso y mucho más en el Especialista Responde Esta semana en el Especialista Responde les vamos a contar sobre unos dolores son involuntarios Es esa tensión aguda que no diferencia en edad generalmente afecta las piernas o las manos y en ocasiones nos despierta de forma abrupta Usted ya sabe de qué le estoy hablando los molestos calambres ¿Pero sabe usted por qué se producen? Bueno, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Renato Verdugo el ex jefe de Neurología de la Clínica Alemana y nos va a ayudar a por ejemplo prevenir los calambres Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias por invitarme Doctor, estos dolores que son los calambres ¿Se producen por qué? Se producen porque la neurona que mueve los músculos que llamamos motoneurona por alguna razón que no entendemos bien comienza a descargar de una manera anormal y va reclutando neuronas adyacentes de modo que se produce una contracción exagerada y dolorosa de los músculos Involuntaria además ¿verdad? Absolutamente involuntaria Doctor, tenemos un montón de preguntas la gente está muy interesada en este tema así es que de inmediato lo invito a ver La Calle Pregunta Necesito saber cómo puedo evitar los calambres me ha dado muy seguido las piernas y necesito saber cómo evitarlos Los factores que facilitan los calambres son parcialmente conocidos sabemos en general que la deshidratación facilita el calambre sabemos que el ejercicio exagerado especialmente antes del reposo puede facilitar los calambres sabemos también que el frío facilita los calambres especialmente el agua fría por eso con mucha frecuencia los calambres aumentan en verano porque la gente se desabriga más riega el jardín en las tardes desabrigado y se acuesta en la noche con los pies muy helados con las piernas muy heladas y eso facilita los calambres frío hidratación y ejercicio violento evitar esas cosas disminuye la incidencia de calambres la pregunta principal es si una persona que sufre calambres crónicos eso está avisando de algún otro tipo de enfermedades alguna otra patología por decirlo así o es solamente eso calambre no los calambres pueden ser expresión de muchas enfermedades pero cuando son expresión de enfermedades neurológicas el calambre es un constituyente de una serie de otros fenómenos fundamentalmente debilidad atrofia muscular si alguien tiene calambres mantenidos en forma crónica repetidos que no se asocien a debilidad muscular o otro fenómeno eso es un calambre idiopático es decir un calambre de causa desconocida benigno y que no se asocia a que no es anuncio de otra enfermedad y la verdad es que en varias oportunidades he sufrido de calambre que se me adormecen ya sea las piernas cuando he estado mucho rato sentada y me cuesta pararme quisiera saber cuando debo recurrir al médico a ver en esa pregunta yo veo un pequeño problema de concepción el término adormecimiento es un término muy general y en general la gente se refiere a hormigueos en las piernas eso es un fenómeno completamente distinto al calambre el calambre es la contracción muscular dolorosa los hormigueos habitualmente traducen un problema de compresión de los nervios cuando se está mucho sentado con las piernas cruzadas en general si es un fenómeno que se repite en forma crónica no traduce nada grave pero eso es distinto del calambre yo tengo preplano y quería consultar si afecta más los calambres en qué intensidad y si son más fuertes con la referencia al preplano no hay ninguna evidencia de que el pie plano facilite la aparición de calambres los pies planos si facilitan la aparición de dolores dolores osteomusculares al caminar pero no el calambre la contractura mantenida de los músculos no la activación de las neuronas que mueven los músculos vamos a ver cuáles son las principales preguntas que tenemos respecto o dudas todavía porque por ejemplo una de ellas es si finalmente el comer plátano es o no una ayuda para evitar los calambres doctor verdadero o falso yo diría falso siempre se habla de que el déficit de potasio facilitaría los calambres y el plátano es rico en potasio sin embargo no va a alcanzar a tener una concentración suficientemente significativa como para elevar la concentración de potasio y por otro lado el aporte de hidratos de carbono de un plátano podría incluso hasta favorecer los calambres de modo que mi respuesta es falso falso vamos a la siguiente tantas veces que uno le dicen cómo es un plátano cuando tiene un calambre y no era verdad no era cierto ¿somos las mujeres más propensas a sufrir calambres? también contestaría falso ya no hay ninguna evidencia de que los calambres sean más frecuentes en hombres o mujeres excepto una situación especial como el embarazo pero no hay ninguna evidencia de que exista o sea que hombres y mujeres veíamos también consultas por parte de hombres cuando salimos a preguntar a las calles ambos podemos tener calambres de la misma forma y la siguiente no sabe la cantidad de dudas que nos asaltaron cuando empezamos a tratar este tema dormir con un guatero en los pies ¿puede ayudar a evitarlos? probablemente verdadero uno de los factores que más facilita los calambres es el frío y entonces toda medida que evite el frío especialmente en la noche después de hacer ejercicio como un guatero o una frazada eléctrica o abrigarse bien los pies y las piernas disminuye la incidencia de calambres muy bien no tenemos más creo que esas eran las principales consultas que teníamos respecto del verdadero o falso tenemos una pregunta por las redes sociales doctor porque no solamente desde la calle nos llegan las consultas sino que aquí también las embarazadas algo mencionó usted de las embarazadas antes ¿pueden sufrir calambres? sí pregunta B. Fuentealba sí un factor de riesgo para tener calambres es el embarazo especialmente hacia el final del embarazo aparentemente por los cambios hidroelectrolíticos los cambios de las concentraciones de sodio potasio calcio que se producen eso facilita los calambres la respuesta es sí doctor por otro lado por una parte ¿qué tan frecuentes deben ser los calambres para que uno ya recurra al médico? porque generalmente nos estiramos muchos comíamos plátanos hasta hoy pensando que eso nos iba a ayudar si un calambre se va haciendo si alguien que no tenía antecedentes de calambre comienza a tener calambres en forma seguida en un periodo que se mantiene durante semanas o pocos meses tal vez debiera consultar para ver si se encuentran otros elementos que hablen de una enfermedad que sean expresión de una enfermedad por otro lado el caso del calambre crónico lo mejor es tomar ciertas medidas como las que hemos hablado aquí y existen algunos medicamentos que se ha visto que tendrían un efecto beneficioso para los calambres pero todos esos medicamentos no son de disposición abierta deben ser prescritos por un lado doctor Verdugo muchísimas gracias por habernos acompañado y responder a nuestras consultas que estén muy bien buenas tardes hasta luego gracias a sufrir se ha dicho 14 horas con 32 minutos el clásico de las fiestas patrias el asado tenemos un parrillero profesional y no sabe cuánto ha estado esperando este momento don Cristian Jirren ¿cómo estás el osito por favor? yo sé yo sé que me tienen mal en estos momentos en el switch en el estudio mis compañeros de Televisión Nacional de Chile porque estamos ya calentando motores definitivamente esta es la semana del 18 de septiembre es verdad también tiene toda la razón usted también como buen parrillero don Gonzalo Ramírez en cámara también Juan Carlos del Canto el rey de la prieta tenemos todo listo y dispuesto para poder mostrarle los mejores precios el mejor corte de carne usted puede utilizar una parrilla eléctrica una parrilla gas una parrilla carbón utilizar la leña lo importante es comenzar a preparar ya el ambiente 18 la parrilla que nos reúne tanto a los chilenos doña Karna acá en la comuna de la Florida con don Juan Muñoz gestor comercial para hablar de los precios porque tenemos buenas noticias los precios no van a subir con respecto al año pasado y vamos a partir inmediatamente don Juan Carlos del Canto mostremos los distintos cortes que tenemos don Juan Muñoz de Doña Carne para hablar de los precios una carne barata buena rica sabrosa para compartir en la parrilla mira acá tenemos asado carnicero tenemos sobre costilla y esa 4.298 pesos el kilo ojo la llevan como quieran limpiecita cortadita como quieran nos lo obligamos a llegar el paquete o la bolsa el asado carnicero y la sobre costilla característica una carne jugosa poca grasa magra porque esta tiene más grasa que esta por ejemplo si mira el carnicero es bastante más magro sabe menos grasa y es más blandito es más sabroso más jugoso la sobre costilla hay que hacerla lentita también es muy sabrosa muy buena para empanar yo la recomiendo mucho oiga compre ahora y guarde para el 18 también es otra alternativa congelo la carne mantengo las propiedades el sabor el jugo correcto si mira si la congelamos como corresponde con el tema el mismo la misma grasa y todo lo demás en un paquete digamos bolsita estiradito después la sacamos la podemos poner incluso congelar la parrilla acá estamos preparando unos lomos vetados cortese uno maestro el tiro para sacarle pica a los conductores en plena hora de almuerzo el lomo vetado y el lomo liso un clásico de la parrilla ¿cuánto cuesta acá? mira el lomo liso para todos ustedes y toda la semana 6.998 pesos el kilo como quieran llevarlo una pregunta porque estamos en una carnicería ¿me conviene comprarla al vacío o comprarla a granel o pedirla directamente al maestro carnicero? yo la pediría a granel directamente al maestro carnicero ¿cierto? porque ustedes la pueden pedir limpia no tienen que pagar plata por el jugo ni por el envase y además piel la desgrasada como a ustedes les gusta buen parrillero don Gonzalo Ramírez también el cerdo Carola se ha tomado también la parrilla sobre todo porque uno puede alinear el costillar o puede alinear por ejemplo esta pata de cerdo o este costillar con miel con mostaza don Gonzalo Ramírez o Carola Escobar ¿quién pregunta? yo por el momento oiga es que estamos aquí pero con el diente largo largo sí así por eso Gonzalo no puede hablar por el momento le corre la baba oiga o sea me dijo baboso básicamente pero es que con ese con esa imagen solo sal no veo nada más ahí para alinear justo que estaba preguntando sobre el aliño solo sal solo sal y el cariño y paciencia enlazado hay que hacerlo con tiempo hay que hacerlo lentito lentito por supuesto es como querer a una mujer eso es verdad hay que saber conquistar a la carne al igual que la mujer oiga el cerdo yo le quería mostrar acá este costillar acá esta pulpa también con limoncito o este costillar con limón como dice Gonzalo Ramírez con mostaza con miel y sabe que no es tan caro en relación con la carne mira tenemos esa paleta de cerdo 2.398 pesos el kilo 2.398 pesos el kilo tengo un costillar americano que el que está ahí lo puedes girar si quieres para que lo veas ya a solamente 2.998 pesos el kilo aprovechen y vengan porque los vamos a atender con la mejor calidad de carne y la mejor atención y en el caso del cerdo congelado también da lo mismo se demora un par de horas en descongelar si nada más ojo si un consejo una vez descongelado no lo vuelva a congelar ocúpalo enseguida y no vamos a tener problemas yo que compro carne sé más o menos diferenciar los colores el olor para saber si una carne está en buen estado porque muchas veces uno va a una carnicería o supermercado y la carne sale muy oscura si mira el color ideal es ese un color rojo cereza que no esté oscuro y además que no presente ni bordes oscuros ni ligosa porque la carne si tu la tomas no tiene que quedarte en liga en los dedos porque si no eso quiere decir que ya empezó un proceso ya yo hice un ejercicio ustedes saben que yo soy bueno para la carne y aproveché de hacer mis compras y compré algo acá en Doña Carne maestro se acuerda que le compré un carnicero no es cierto que lo pague si no lo pago muéstrame el abastero por favor compré un kilito de abastero el maestro me lo limpió mira casi nada de grasa le sacó el nervio muéstrame y póngame en la pesa la grasa que me sacó y cuánto vale y les voy a mostrar una diferencia importante para el consumidor él me pesó la grasa que me sacó del abastero que me lo limpió la limpieza de la carne 1689 pesos si yo lo compro por ejemplo en un supermercado al vacío voy a tener que pagar 1680 buen dato tiene que sacar el pierde pasivo y volver a limpiarlo la grasa que se acumula Cristian es un buen dato Gonzalo comprar también en carnicería con el maestro del barrio porque así se ahorra un par de lucitas y obviamente lo ocupa para otra cosita para el 18 si buen dato buen dato oye te iríamos a hacer una pregunta acá el equipo tiene una duda que me parece bien relevante al momento de descongelar que conviene más por ejemplo si compramos carne ahora para el 18 descongelar la carne cuál es el mejor método ponerlo en el microondas dejarlo de una noche para el otro día en el secaplato ponerlo al sol baño maría baño carola cómo es mejor la cosa Juan usted es experto también así que ayúdenos con ese consejo mira la idea que si yo voy a ocupar la carne mañana por ejemplo la dejo hoy en la parte de abajo del refrigerador ¿cierto? a donde están las verduras a donde están las verduras siempre dentro del refrigerador un poquito de frío ahora al otro día en la mañana me levanto ¿cierto? y lo dejo a temperatura ambiente ¿hay que oxigenar la carne? sí por supuesto hay que sacarla del envase dejarla y como digo a temperatura ambiente nunca al sol nunca baño maría y menos microondas porque si no el microondas se las va a cocinar oye yo les doy otro dato mostremos nuevamente la carne sigamos sacándole pica a los conductores el por qué no hay que descongelar la carne primeramente de la noche anterior hasta el día siguiente en temperatura ambiente porque se llena de bacterias por lo tanto ese es el dato importante descongelarla primero donde uno guarda las verduras en el refrigerador y después unas 3-4 horitas antes dejarlo a temperatura ambiente exacto así no no entran los procesos y comemos una carne como corresponde y ojo no vuelva a congelar porque si descongelamos ya las bacterias empiezan los procesos y después estamos fregados repitamos los precios porque a mi me interesó por ejemplo esta que es una parrilla para alguien que no quiere gastar tanta plata como por ejemplo el lomo vetado el filete el lomo liso la entraña tengo dos cortes que son muy buenos que son muy ricos conviene cortar hacerla más delgadita la carne para que se haga más rápido o da lo mismo no, no, da lo mismo yo como consejo siempre le digo llévensela anchita porque así les queda jugoso no se les va a resecar y además van a comer algo tierno es súper bueno don Gonzalo Ramírez ¿cuál es el corte preferido para usted? hay varios pero mira la punta picana queda muy bien si se hace con paciencia fuego lento es muy sabrosa el lomo vetado no falla la sobrecostilla anda bastante bien lo que quería preguntar es ¿cuánto vale el kilo de choriflay? ¿y cuál es el más recomendable? la longaniza larga me dice don Rodolfo o los chorizos breves bueno depende de cuánta hambre tenga usted también porque acá tenemos unos chorizos más cortos tenemos la tradicional longaniza de chillán la butifarra también y que hay que comérsela con pebre y con mayo casera si es que aguantamos en el estómago ¿qué conviene acá en este caso las longanizas los valores? mira los valores de las longanizas son más o menos muy parecidos andan alrededor de 3.998 pesos el kilo esta es toda producción nuestra propia marca el guaso ya tenemos chillán merquén chorizo longaniza normal la butifarra y ojo les recomiendo que pidan el arrollado artesanal nuestro es muy bueno es muy bueno para picar antes de ¿y la longaniza cuánto vale? longaniza 3.698 el kilo más o menos ¿me asegura que los precios no van a subir en relación al año se lo aseguro ahora bien se me fue el retorno si me pueden llamar nuevamente al teléfono para saber si mantenemos cerramos el despacho respecto al tipo de carne carne de corte nacional corte argentino paraguaya brasileña mira en general todas las carnes que llegan y todo lo que trabajamos son cortes buenos ahora yo siempre recomiendo el tema de la carne en los lugares que sean realmente autorizados tiene toda la razón don Juan Muñoz le agradecemos a esta clase magistral de carne nosotros vamos a aprovechar de disfrutar de sacarle pica a ustedes estamos ubicados doña carne ¿en qué dirección? en Vicuña Maquina 7901 a la salida del metro Vicente Valdés perfecto nos despedimos con esta imagen en torno de carnecita en la parrilla sacándole pica a los conductores pero ya el olorcito nos dice que el viernes comenzamos todos a disfrutar de estas fiestas patrias que maravilla puro sufrir nomás acá oiga y eso que no nos llega ni el olorcito con esa imagen muchísimas gracias a todos ahí que disfruten ahora que estén muy bien igual sí porque alguien va a tener que comerse todo eso pobre Cristian capaz que Cristian se coma algo un poquito oiga vamos a seguir con informaciones que ya nos dicen y nos cuentan que viene el 18 y no solamente aquí en la capital como veíamos sino que también en Temuco se están preparando para zapatear en las fondas en este caso de la isla Cautín sí los fonderos están alistando los últimos detalles para recibir a los comensales Fernando Reyes nos informa Fernando ¿cómo estás? claro exactamente nos encontramos en el principal recinto en donde se vivirá en grande este 18 de septiembre aquí en la capital regional de la Araucanía estamos ni más ni menos que es la isla Cautín de Temuco que se ha transformado en el gran recinto que congrega la fiesta patria que se vive en grande como digo aquí en la ciudad de Temuco a esta hora son muchos los maestros que se encuentran martillando contra el tiempo precisamente porque la fiesta comienza sin parar el próximo 15 de septiembre las autoridades han anticipado que se vivirán intensos controles al tráfico vehicular también se espera que lleguen autoridades del servicio de salud para garantizar que todos los productos que se consuman en este lugar estén de acuerdo a lo que la ley exige hay que señalar que son numerosas las ramadas que se han instalado y fondas y ya se manejan algunos precios mucha atención se espera que aumenten un poco porque según dicen los comerciantes los costos han aumentado vamos a escuchar algunas declaraciones que nos han entregado precisamente algunos de los comerciantes que se han aventurado este 18 de septiembre para animar la fiesta en grande aquí en la capital regional de la Araucanía en el recinto de la isla Cautín de Temuco todo como lo ve acá está todo listo ya esperando que llegue el público el día 15 los precios ¿cómo van a estar? no los precios vamos a mantener los precios del año pasado ¿cuáles son esos? bueno el terremoto lo que más se consume la gente va a estar a 2.000 pesos el litro de chicha estaba el año pasado a 2.000 pesos una chicha de Curacaví este año por los precios del remate va a ser 2.500 bueno el terremoto lo mejor que le toca en la cautina es el terremoto yo creo que unos 2.500 pesos es el vaso ¿eso basta para que se le mueva el piso al consumidor? sí pues un terremoto dos terremotos y así a veces son 3, 4, 5 porque son buenos sí bueno pero mientras los comerciantes comienzan a sacar sus cuentas hay otros que ya comienzan a mostrar la producción que se anticipa será de maravilla amigo Fermín muéstranos un poquito lo que tienes preparado precisamente para atender a los maestros que están trabajando a los maestros que están trabajando estos muchachos aquí oiga ¿cómo están estas empanadas? a 700.000 o sea a 700 pesos la unidad y va a trabajar a 7.000 y va a trabajar todo estos días todo estos días del 15 al 19 de septiembre oye ¿cuántas empanadas está haciendo al día usted? en el día estoy haciendo 400 empanadas diarias ¿y todas se le venden? todo se venden ¿y los días de fiesta? fritas, la de queso todo, todo, todo ¿y los días de fiesta va a aumentar? se aumenta se aumenta aproximadamente como 700 800 800 de empanadas por ramada ¿qué le parece? muy bien pues Fermín ahí está el emprendimiento que ya comienza a instalarse en el recinto de la isla Cautil de Temuco en donde se anticipan sean miles y miles los temuquenses que lleguen a disfrutar porque este recinto se encuentra tan solo unos pasos del centro urbano de la ciudad capital de la región de la Araucanía es la información del minuto desde este lugar esperando las fiestas patria que serán sin lugar a dudas en grande adelante ustedes allá en Santiago muy bien Fernando gracias por ese informe bueno y seguimos en el mismo tema pero del sur al norte en Antofagasta los clásicos chicheros del sector de la chimba están listos para vender este rico brebaje este grupo de comerciantes de la zona central viaja todos los años a la ciudad para ofrecer sus frescos y fermentados a quienes llegan a ese sector vamos a preguntarle a Daniela Cáceres los detalles Daniela como estas buenas tardes hola como están muy buenas tardes los saludamos desde la ciudad de Antofagasta para contarles que nosotros ya entramos de lleno a los que son los festejos sopatrios en el mes de septiembre y precisamente nos encontramos en el sector de la chimba en el sector norte de nuestra ciudad porque aquí ya están prácticamente listos y también instalados los chicheros ellos son un grupo de comerciantes que todos los años viajan desde la zona central de nuestro país lo que es principalmente el sector de los Andes llegan hasta la Perla del Norte con sus productos para vender aquí en nuestra ciudad nos referimos principalmente a lo que es la chicha el pipeño y también el vino esta es una actividad tradicional que ellos como grupo llevan desarrollándose más de 10 años de hecho ellos se preparan todo el año verdad para llegar hasta acá hasta nuestra ciudad ellos de hecho llegaron a principios incluso del mes de agosto se instalaron en el sector de la chimba y como les comentaba ya están listos viendo los últimos detalles de los permisos también de las luminarias de las luces de lo que es también el agua potable para recibir a la comunidad este fin de semana ellos van a estar incluso frente a lo que van a ser las ramadas y crear todo lo que es un circuito para lo que van a ser los festejos patrios de este 18 de septiembre como les comentaba ellos traen sus productos típicos chicha pipeño vino y otros productos de la zona central de nuestro país para festejar este 18 de septiembre conversamos con la organización que agrupa a estos chicheros escuchemos lo que nos dijeron hay una invitación a la gente a visitarlos este fin de semana que vengan con su familia que vengan con tiempo porque por lo general ustedes ya el primer día se les acaba la mayoría de los productos bueno que venga la comunidad el próximo viernes a visitarnos vamos a estar todo el fin de semana abiertos prácticamente las 24 horas atendiéndolo para que a nadie ninguna familia quede afuera de esto y atenderlo con las mejores intenciones de nosotros y que vengan a degustar nuestro producto que es la chicha y el pipeño que vengan con la familia sus hijos hay juegos para los niños así que que venga la comunidad como todos los años a visitarnos este año y aquí los vamos a estar esperando con los brazos abiertos bueno ahí tenían entonces la invitación está hecha importante recordar que si bien ellos llegan prácticamente un mes antes a instalarse ellos tienen específicamente el permiso para vender a partir del día 15 16 y hasta el 17 de septiembre y también es importante recordar que vengan a comprar estos productos porque por lo general se agotan prácticamente el mismo día así que la invitación es a que vengan a probar estos productos típicos de la zona central que nos prometieron no iban a subir de precios desde los 2 mil pesos se va a poder llevar esta chicha pipeño ovino verdad aquí el sector de la chimba desde el día 15 16 hasta el 17 de septiembre eso es todo de aquí nos despedimos entonces que tengan muy buenas tardes igual para ti gracias por ese informe hoy ya estamos con Andrés Vial porque por estas fechas es muy importante cuidar su bolsillo si cuida su salud también después eso viene después después la próxima semana empezamos con los problemas de salud ¿cómo les va? muy bien bienvenido muy bien se publicó un estudio sobre los precios de los exámenes médicos exámenes súper rutinarios lo publicó ayer en un estudio del diario El Mercurio no me diga nada ¿qué pasa? subieron de precio subieron de precio el tema no y también lo que llama la atención son las diferencias de precios sobre todo en instituciones privadas de salud donde el mismo examen puede llegar a costar casi 10 veces más caro en un recinto que otro y el llamado a la autoridad es a ver no porque haya diferencia de precios va a ser mejor el examen en un lado que en otro prácticamente en todos los lugares hay cierta diferencia en tecnología pero si el servicio es prácticamente el mismo ahí hay opiniones encontradas eso por lo menos yo he escuchado declaraciones del súper de salud yo también leí un informe y decía eso si arte hincapié precio no significaba que fuera mejor el examen calidad no siempre ¿sabes lo que yo he escuchado? que a veces los informes del mismo examen hacen la diferencia porque claro es la misma máquina pero el informe el detalle puede cambiar las cosas bueno ahora el tema también importante es ¿es realmente necesario ese examen? eso es una una discusión que hoy día tenemos examinitis de muchos doctores pero bueno vamos con los números señor director vamos con la primera gráfica este es un estudio de los 10 exámenes más comunes que se hacen en nuestro país por ejemplo electrocardiograma ¿cuál es el más común? de sangre ¿cuál será el más común? yo imagino que es el de sangre claro porque sirve para muchos tipos ahora esos son más baratos son baratos más baratos ya mira 10 exámenes hasta un 25% de alza entre el 2012 y el 2017 han habido cambios de tecnología han habido diversos tipos de modificaciones en el camino que en algunos casos explica hasta un 25% de alza en centros privados de salud pero no es que sea el promedio esto es un hasta en muchos lugares incluso ha bajado vamos con la siguiente gráfica y vamos a explicar quizás dos de los exámenes más comunes y la diferencia de precios un poco lo que decía Gonzalo en términos de que no porque un lugar sea más caro el examen va a ser mejor no siempre a ver el uro cultivo un examen súper común desde 4.610 pesos en la clínica Dávila hasta 33.000 y fracción en la clínica el clínica San Carlos los de Apoquindo esto es un poquito más preciso pero la diferencia es chica 4.000 a 33.000 8 veces más el mismo examen exactamente por eso el llamado a la autoridad es a informarse es muchas veces a cotizar toda esta información está en la página web de las clínicas muchas veces y obviamente cuando uno tiene quizás tiene la suerte de tener ISAPRE y tiene como prestador preferente a una de estas clínicas obviamente uno va a preferir el que se va porque te puede ser incluso gratis por eso uno tiene que ver bien el desglose porque muchas veces en una clínica puede ser más barato y aunque no sea mi prestador preferente me puede ser más barato hay que ser bien bien puntilloso en ese aspecto el perfil lipídico otro examen súper común 7.940 pesos en la clínica Dávila que concentró buena parte de los buenos precios no es que le estemos haciendo propaganda ni nada pero por lo menos los números lo dicen así 46.000 casi 47.000 en la clínica Las Condes también una diferencia importante ahí estamos hablando también 7 veces 7 veces 6 veces el mismo examen entonces hay que ponerle mucho ojo porque al final el mismo prácticamente los mismos resultados en algunos casos como decía Gonzalo pueden ser con más detalle con mejor calidad el resultado pero muchas veces no siempre lo más caro es lo mejor hay toda una serie de problemas y el tema de los exámenes porque por ejemplo a veces tú puedes cotizar y encontrar una toma de exámenes en otro lugar no donde atiende tu médico ya pero resulta que ese otro lugar no está en línea con el doctor entonces claro te ahorras un examen más barato pero tienes que pagar otra vez la consulta porque el doctor no está en línea para que te entreguen los resultados claro es complicado es complejo hay que hacer y sobre todo también el tema de los exámenes y los medicamentos porque hoy día el CERNAC entregó actualizado un clásico informe que realiza siempre el tema de los precios de medicamentos a ver el tema de los bioequivalentes de los genéricos de los originales que son diferencias de precios realmente llamativas y hay que ponerle hincapié no solamente a cotizar sino que exigirle a las farmacias que tengan los remedios porque los porcentajes son realmente son pobres en algunos casos vamos con la siguiente gráfica referente al tema de los medicamentos porque esto es un estudio publicado por el CERNAC contempla 1.262 productos hoy día vigentes por el ISP que obviamente que concluyen que tienen su versión original bioequivalente y genérica que es la más barata a ver la farmacia por lo general tiene en promedio el 42% de estos productos la que tiene más es la farmacia el Dr. Cini con el 64% o sea 2 de cada 3 productos vigentes del ISP los tienen y farmacia Cruz Verde solo un 20% en términos de comparación de precios aquí sí que los números son llamativos estos son los casos más extremos no son todos los casos vamos con la cuarta gráfica que hemos preparado esta vez referente al tema de los medicamentos por ejemplo el Omeprazole para úlceras gástricas es un compuesto bien 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 común sí a ver el Losec que es el original 37.000 pesos el Omeprazole genérico el compuesto básico 1099 pesos el genérico 34 cajas podría comprar de Omeprazole genérico por el precio de una de los obviamente porque realmente esto es vergonzoso pero obviamente que estamos hablando de la caja con la misma cantidad el mismo compuesto el mismo porcentaje etcétera el tema que aquí obviamente se paga un sistema de patente la investigación está comprobado que no entonces ese es el tema de que la diferencia de precios y hay que exigirle a las clínicas que tengan el genérico ese es el tema principal a las farmacias perdón que tengan el genérico porque es llamativo lo que yo les mencionaba antes que prácticamente el 42% de las farmacias en nuestro país tiene o más que el 41% de los 1200 medicamentos solamente tienen el 42% en promedio lo otro que también es súper importante porque en este caso el Omeprazole necesita receta generalmente para poder comprarlo pero los médicos cuando te dan una receta también pedile ahí que especifiquen que sean los genéricos porque si no tienen que hacerlo tienen que incluirlo obviamente el tema que las farmacias tengan a disposición de los clientes todos los medicamentos que se necesitan y tener obviamente el mejor precio y vamos con el último ejemplo que hemos preparado este era el caso de la ulceridad gástrica del Omeprazole y vamos a pasar al siguiente que es la cetralina un antidepresivo también bien consumido en nuestro país el altruline que es el original prácticamente 62 mil pesos y si pasamos a la cetralina que es el compuesto genérico básico 5 mil pesos por el precio de una de estas voy a comprar 12 cajitas de estas entonces obviamente mucha diferencia mucha diferencia en términos de medicamentos mucha diferencia en términos de exámenes como habíamos antes siempre es bueno cotizar siempre en términos de salud la gente tiende a irse más a la segura sobre todo el tema de los exámenes hay que cotizar hay que comparar todos los precios que por ejemplo que vimos en temas de exámenes están en internet y sabes que sobre todo no desesperarse porque muchas veces cuando te dan un diagnóstico uno lo que quiere es lo antes posible poder tener los exámenes que lo corroboren o no por lo tanto tener el tiempo mano fría y poder cabeza fría y poder llegar a un buen diagnóstico con un examen que se pague lo que corresponde y con el doctor que siempre responde uno va aprendiendo también a que vea eso es el especialista responde policiada y cruzada yo veo los números nomás el especialista al que responde estupendo gracias Andrés gracias Andrés hasta mañana vamos a una pausa volvemos de inmediato no se vaya es un buen negocio fabricar hacer las empanadas parece que si cuanto se gana cuanto se gasta una crítica gastronómica un chef muy reconocido dos de los más grandes fabricantes y distribuidores ayudan a salir de estas dudas por costos siempre será más cara parece hacerle la casa vamos a ver en la calle Antonio Varas la fábrica de empanadas Royzar se unge como una de las mayores distribuidoras del país si más o menos 5 mil empanadas diarias 1450 pesos la tradicional de carne molida 1600 la premium de carne picada septiembre los verá ser 20 mil unidades diarias fiestas patria subimos 80 mil unidades mucho encargo pero nosotros usamos un plus que es la aceituna sin cuesco a muy pocas cuadras otra fábrica colapsada por la demanda en la sociedad comercial monte ilimitada para que se ubique en la esquina de manuel mont con santa isabel se fabrican mensualmente todo el año 40 mil empanadas una cifra que obviamente en estas fiestas patrias se cuadruplica pero que tiene el pino la carne es especial que carne es el secreto es realmente el pino o sea el pino es la fórmula que tiene la fábrica nada de grasa no es lo principal nada de grasa la cebolla bien hervida es otro de los secretos de los 50 años de monti no no totalmente cocida con hartas horas de cocción esa es la esa es la fórmula mínimo 8 o 10 horas de cocción acá descubrimos algo que a mí no sea usted en lo personal regocija las grandes fábricas de empanadas acogiendo el clamor popular han decidido eliminar la pasa bueno esto ha sido tradición que la mezcla entre el dulce y el salado para ellos como empresa nunca ha sido la pasa no no va no va la combinación entre dulce y salado pasas no no usamos pasa nosotros yo creo que la gente ha sacado la pasa porque la pasa queda muy blanda y en la boca se siente un poco extraña más que por el dulzor es la sensación en la boca de una pasa media blanda entre un pino ya medio crocante y todo un huevo y esta cuestión que les complica un poco en sensación en la boca yo creo que las grandes fábricas están quitando las pasas me da la impresión de que a la gente no le gusta un poco la textura de la pasa cocida y tampoco el gusto ese con una leve agujita dulce dentro del pino y probablemente de lo mismo que los chilenos vayan eliminando progresivamente la pasa total hay tantas empanadas como países en latinoamérica la empanada para mi es latinoamericana todos los países producen un tipo de empanada diferente de acuerdo a la localidad existen pero de otra forma son fritas allá no son al horno y que traen traen huevo traen como repollo picado la que hacen como ensalada acá traen queso y traen diferentes cosas no hay empanadas de carne en Haití hay de carne pero de pollo pollo picado 600 huevos duros para cuántas empanadas 2400 la salteña lleva además de la carne la cebolla y los condimentos se prepara en base a gelatina de pata y lleva papa lleva un poco de zanahoria o sea los argentinos tienen la salteña con cebolla en Paraguay existe empanada existe en Perú existe en todos los países existe empanada nuestra empanada particularmente es de carne de vacuno un poco de ají de color un poco de orégano y un poquitito de comino pero a discreción hay un mito dieciochero que dice que estas grandes fábricas ganan el triple del costo de una empanada y el valor intrínseco de cada una no supera el tercio de lo que usted paga finalmente verdad o mentira la gran diferencia está en los ingredientes porque la empanada es la misma yo calculo que debería ser de costo alrededor de un 55% y de ganancia un 45% es lo que yo calculo porque hacer una empanada es caro y si lo llevamos a la casa es caro hay una serie de factores que la gente no mide en su casa ahora hombre el picar cebolla el sudar la cebolla el picar la carne desgrasar no es cierto porque también en la carne hay una merma enfriar el pino al otro día hacerlo no es hacerlo con el pino caliente el pino no se aprieta por ende no te quedan caldúas porque si no te humedece la masa y se te rompe la masa refrigeración de electricidad hay una serie de gastos que no se ven escucha que es cara la empanada pero por otro lado tienes la materia prima y más todos los anexos raya para la suma en opinión de la crítica gastronómica y del chef que nada tienen que ver con la fabricación de empanadas más de la mitad de lo que usted paga es simplemente costo menos de la mitad entonces es parte de la ganancia si fácil y de hecho y te podría decir que hasta un poco más porque si la gente lo mide en su casa un kilo de carne está del orden de 5000 pesos más la cebolla tenés 1200 pesos en dos kilos 7000 pesos entre pito y flauta y esos 7000 pesos acá hay 10 empanadas si lo calculamos 100 gramos por empanada por ende tiene 700 800 pesos de costo a nivel industrial se pueden conseguir mejores precios por las cantidades pero se empareja la cancha con los gastos en que se incurre desde los sueldos hasta el funcionamiento de la empresa si quiere hacerlas en casa en cambio seguro podrán salirle más sabrosas con la receta de alguna abuela pero tiene que estar consciente de que también le saldrán más caras según los expertos dejamos el 18 por un segundito vamos a otro tema caminan 30 kilómetros diarios venden frutas verduras super 8 bebidas galletas de champaña flores a veces y tienen solo 40 segundos para convencer al cliente y muchas veces son ignorados si es la historia de los vendedores de los semáforos son muchos de los cuales llevan más de 35 años en medio de los tacos me gusta charlar dialogar con la gente barquillo super 8 sustancia que no le tengan miedo que no le tengan miedo a la gente a los ambulantes que estamos en la calle vendiendo frutas porque es buena calidad y ayuno y compen 40 años llevo aquí en esta esquina trabajando hay que caminar altos es día bueno y día malo como todo negocio puede que ellos hayan pasado por el lado de su auto cientos de veces más de alguna vez ni siquiera se habrá tomado la molestia de bajar el vidrio a veces por desconfianza otras simplemente por flojera ofrecen sus productos entre lo que demora un semáforo en cambiar del rojo al verde 60 segundos para conseguir el sustento Claudio trabaja hace 4 años en la esquina de Lion con Santa María a un costado del río sobre el puente acá ofrece frutas y verduras dependiendo la estación yo antiguamente trabajaba en una empresa donde era bodeguero recepcionista y cosas por el estilo y hasta que se terminó el rubro de la empresa me despidieron en un día bueno me voy a hacer 30, 35 mil pesos pero a full pool trabajando en los dos semáforos con sol y que hay todo quemado hoy es la temporada de alcachofas y frutillas si usted cree que es un trabajo sencillo está muy equivocado esa ahí claro y esta la pone ahí y la firma ahí con el brazo y eso lo tomas ahí espera y tienes que ponerle otra porque si vas caminando y un cliente te pide una pero camina vos anda para allá y para acá y eso es lo que la gente no ve que uno te saca la cresta todo el día trabajando y muchas veces te pasan mil pesos por una bandeja eso le molesta tanto o más que la indiferencia de los conductores muchas veces no te pescas porque han comúnmente metido en el celular una buena cocina de bebida a pocos metros Manuel vende super 8 cuchuflí bebidas maní barquillos es más tímido tiene apenas 29 años 15 de ellos lo ha pasado vendiendo en la calle que por necesidad tuve que salir de la calle a trabajar tiene tres hijos no hubo tiempo ni siquiera para terminar el colegio dice que el negocio es rentable las 40 50 mil pesos ¿y en diámalo? 20 15 nunca fui digno de un trabajo por por mi estudio lo mismo le pasó a don Alcides hace 40 años se vio sin trabajo pololeando y con una bebé se puso en Pocuro esquina Pedro de Valdivia a vender galletas de champaña 40 años llego aquí en esta esquina trabajando a tres mil dos en cinco por aquí voy me gusta charlar dialogar con la gente aquí zigzaguea entre los autos como un quinceñero es todo un personaje dice que el 80% de los automovilistas que por acá pasan lo conocen Francisco Andrés algo para María para Carmen para Cristina para Sandra para Paola para Teresa para Silvana para Claudia no le llamo a nada la polola yo soy feliz acá este es mi trabajo esta es mi segunda casa y yo creo que si a mí me ofrecieran trabajo yo prefiero la calle invierno con lluvia con frío verano con calor es un trabajo sacrificado el invierno cuando llueve no te ganas ninguno si es pesado Don Lucho lleva 15 años en Suecia con Pocuro Rosas Ecuatorianas y Lilium son su oferta a cuatro mil el ramo un día bueno unas 30 luquitas 40 luquitas y un día malo un día malo 20 luquitas baja hay que caminar hasta encima y ese es el secreto caminar y caminar cada segundo que se descansa puede ser la pérdida de la venta trae una frutilla que era alcachofa así es vez uno tiene que moverse para allá para acá a veces te pescan te ignoran para llevar las frutillas una buena cocina de vida ¿sabe cuánto camina un vendedor de esquina en un día? hay una aplicación en celular que uno de mis amigos la aplicó 25 kilómetros ¿al día? diario más o menos aproximadamente hasta 30 kilómetros yo creo que ando diario entre 25 y 30 kilómetros por jornada ese es el desgaste físico súmele el frío en invierno y el sol en verano la otra técnica es por dónde caminar tienes que ir por el medio porque si vas de frente te va a ver solamente la pista de acá y la del medio y te va a ir moviendo y te va a ir moviendo y te va a ir a la otra ¿sabes la otra técnica? sí hago como 10 autos por ambos lados por las dos por el medio y lo más importante ¿cuánto dura el semáforo en rojo? un minuto aproximadamente por ejemplo de las 12 a 2 el semáforo le dura algo de 50 segundos de 2 a 4 y media le dura 30 segundos y de 4 y media a 8 y media le dura tipo un minuto y eso no es todo lo más importante para ellos es la calidad del producto mire esto todo bonito todo bonito todo bueno lo que vendo yo es de primera calidad su mantel productos frescos aquí tiene su solución sanitaria todos los días nosotros trabajamos aquí y vendemos buenos productos frescos frescos de calidad también hay productos únicos como los que vende Don José un artesano ubicado en Pocuro con Ricardo Layo bueno pantufla calceta trazada bajada de cama chamanto todo natural este cuero magallánico para la pantufla la hago yo imagínate esta semana no he vendido nada la venta dependerá del día lo que sí les entristece es la estigmatización la mirada en menos de muchos hay gente que lo ignora a uno como que lo mira mal a uno es una sugerencia que la gente no se persiga como en la palabra la gente que vende fruta en la calle porque es para ustedes y es de primera calidad hay que ser vivo rápido para el vuelto tener aguante en piernas y brazos e incluso ser medio psicólogo como ha estado usted más o menos pero tiene que tirar para arriba imagínese como están los de la selección quiere dos paquetitos un ramito para regalo un ramito para regalo muchas gracias un ramito para regalo tolerancia a la frustración mucha pero mucha paciencia hasta alcanzar la venta que le vaya bien chao que le vaya bien chao mijito chao la calle que me ha dado todo mi casa me ha dado para mantener a mis hijos para educarlos y yo con eso estoy muy agradecido yo soy orgulloso de lo que hago y así son ellos agradecidos esforzados sentidos cuando los ignoran los verá en cada esquina culebreando en la hora del taco rápidos en lo que demora en cambiar la luz del semáforo son los vendedores de esquina aquellos metidos en medio de miles de autos hay muy buenas noticias para el cine nacional la película una mujer fantástica será la representante de Chile en una nueva versión de los premios Oscar la noticia que fue anunciada este lunes por el ministro de cultura Ernesto Otone en busca de la nominación la película de Sebastián Lelio fue escogida por un jurado compuesto por 150 personas que representan todas las áreas de la creación audiovisual la cinta que aborda la historia de amor de una joven transexual refleja varios aspectos y problemáticas del Chile actual y ser escogida por la academia de Hollywood pasará a ser el segundo film en competir tras la nominación de No de Pablo Larraín el año 2013 una mujer fantástica será entonces la representante chilena por la categoría de mejor película extranjera en los Oscars y además mejor película iberoamericana en Los Goya Orlando ¿qué te pasa? no sé ¿qué mierda tenía moretones? y mucha pero mucha atención para quienes sueñan con la casa propia porque esta semana termina el periodo de postulación al segundo llamado del subsidio para sectores medios este es una ayuda al Estado que permite financiar parte de la compra o construcción de una vivienda todos los datos los detalles en 24horas.cl con esa información que esperamos sea útil para ustedes nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado que tenga muy buena tarde y recuerde las noticias continúan en canal 24 horas buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!